No, muchas expectativas. Consciente de que venga un gran equipo y bueno, esperamos hacer un gran papel. Vengo con muchas ganas, motivado y ojalá pues las fuerzas puedan salir bien. Mario, ¿qué lo motiva a venir a Barcelona? No, por seis meses. Ah, sí, seis meses. ¿Qué lo motiva a venir a Barcelona? No, me hablaron muy bien del equipo, que es uno de los mejores equipos de Ecuador y bueno, vengo con muchas ganas. Sí, claro, la verdad que me han brindado confianza. Esperamos retribuirla con trabajo y igual sobre la camisa. Es un gran equipo, es de los mejores de Ecuador y bueno, consciente de que bueno, vengo de un reto, que quiero ganarme la confianza de tanto de la directiva y de la gente. Yo no puedo decir de que, es que hemos traído la cancha, ustedes lo van a ver y bueno. ¿Y fue el técnico que busca un hombre con remate en distancia? Vamos a aportar lo que sabemos, si él me trae aquí es por algo. Sí, la verdad que sí, fueron dos o tres semanas en conversación y al final pues se confirmó. Sí, habían varias opciones, varias ofertas, pero espero en lo personal y haber tomado la mejor decisión. ¿Eres consciente de los problemas económicos que han salido el asquillero al momento de firmar el contrato? Hay que dialogar eso con la directiva y al final pues... ¿En el mundial se pudo conversar con el presidente directamente? No, todavía no.